R.D.C. Milfri presenta El Poder de la Palabra Y tal vez la circunstancia que hoy día difícil, ¿Quién la va a usar para dar una nueva bendición? El Poder de la Palabra Yo voy a la iglesia y mi alma se desnuda en la oración para que Dios me fortalezca ¡Puente y sin amén! Con ustedes, el Pastor Rubén Darío Hidalgo El amor, diga conmigo, el amor y la iglesia El amor es parte imprescindible del Evangelio porque Dios es amor, diga conmigo Dios es amor Y si Dios es amor, los que tenemos una relación con Dios No significa que estamos en sintonía con Él Sino que la Palabra dice que su amor ha sido derramado en nuestros corazones Quien tiene una relación con Dios debe fluir en sí mismo Un amor maravilloso, el amor de Dios La iglesia como tal es el cuerpo de Cristo Y como cuerpo de Cristo debe estar invadida del amor del cielo Cuando hablamos de amor no estoy hablando de unas actitudes medio hipócritas De mostrarnos complacientes con todo el mundo Tampoco estoy hablando de una falsa armonía religiosa Que respeta la mediocridad y el pecado Para no quebrar la unidad humana No, no, alguien me entendió lo que dije o no Porque a veces pensamos que es más importante Mantener la unidad humana Que la santidad y el amor de Dios Estamos hablando de un amor generado por Dios En aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo No estoy hablando de aprender cosas para simular amor Estoy hablando de dejar que el amor de Dios Lleguen al fondo de nuestro corazón A convertirse en una fuente Donde salgan torrentes de amor hacia el mundo Porque el mundo necesita amor Antes que cualquier otra cosa Alguien dígame Hoy hablaremos del amor y la iglesia ¿Qué relación hay entre una iglesia que confiesa a Cristo Y una iglesia que requiere transmitir amor? Curiosamente nuestra iglesia Se llama comunidad cristiana de amor Y mal haríamos en tener un aviso que dice Comunidad cristiana de amor y no amar Se vería más feo Que los que no anuncian el amor Pero si nosotros tenemos la osadía De poner en nuestro aviso Comunidad cristiana de amor Maranata, Toronto La gente que ve ese aviso y llega Implícitamente viene porque quiere amor Alguien dirá Bueno, es el amor de Dios Pero el amor de Dios debe fluir A través del cuerpo de Cristo Alguien podrá decir A la iglesia le falta amor Bueno, si a la iglesia le falta amor A ti te falta amor Porque todos somos la iglesia Alguien dijo amén Y quiero basarme hoy La enseñanza A modo de introducción En el Evangelio según San Juan Capítulo 13 Juan capítulo 13 Juan es llamado El apóstol del amor Y uno lee esas Esas declaraciones maravillosas De las cartas de Juan No, hijitos Amados Nos trata con un amor maravilloso Y habla sobre el amor El que dice que Que ama a Dios Y no ama a su hermano El tal es mentiroso El amor, el amor, el amor El amor Pero ese Juan No siempre fue tan amoroso Como está ahí Cuando Jesús lo conoció Lo llevó a predicar Y cuando la gente no creyó ¿Sabe qué dijo el discípulo del amor? Haz que caiga fuego del cielo Y los consuma Mate a toda esta gente de una vez Que aquí no hay nada Y Jesús le dijo Ey, ey, despacio Juanito Despacio Juanito Que no vinimos a matar al mundo Y no a salvarlo Y después de los años Se convierte en el gran discípulo del amor Es decir Que el amor No es un concepto Sino Que es una unción espiritual Que crece Por mi relación con Dios Amén Si usted no puede amar Es porque hay áreas de su vida Donde la relación con Dios Está pequeña Pigmea No se ha desarrollado Vamos a los versículos 34 y 35 Le invito un momento Para que esté de pie Les prometo Que después van a estar sentaditos Sin problema Juan capítulo 13 Versículo 34 al 35 Dice así Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que también os améis unos a otros En esto conocerán todos Que sois mis discípulos Si tuvierais amor Los unos con los otros Este texto de Juan capítulo 13 Ese nos habla de un nuevo mandamiento Y me llama la atención Porque Jesús dice Un mandamiento nuevo os doy Si dice un mandamiento nuevo Pues uno entiende Es como que no se había dado antes Cierto que si Un mandamiento nuevo os doy Pero Si uno va y revisa la Biblia Descubre Primero que todo Que ese no es un mandamiento nuevo como tal Porque ya había sido ordenado En Levítico capítulo 19 Lo vemos Levítico 19, 18 Dice No te vengarás Ni guardarás rencor A los hijos de tu pueblo Dice Si no Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Yo Jehová Eso está en Levítico Eso fue dicho Muchos siglos antes De que Jesús viniera Entonces uno dice ¿Por qué Jesús dice Mandamiento nuevo os doy? ¿Cuál es la novedad? Si ya estaba dado ese mandamiento La novedad no se trata En que ahora está dando Una nueva Una nueva norma Sino que el talante De la norma Ahora es diferente Cuando leemos lo de Levítico Habla de quitar Erradicar de nosotros La venganza Es decir Alguien me hace daño Y lo que Dios está pidiendo En el antiguo pacto es Tolera al que te hace daño Aprende a perdonarlo Mientras que lo que dice Jesús En este nuevo mandamiento De amarnos unos a otros Equivale a otro asunto No equivale a soportar Y aguantar a alguien Con amabilidad Sino que equivale A algo mucho más loable A entregar todo Por aquel A quien amo El amor del antiguo testamento Es una tolerancia Mientras que el amor En el nuevo testamento Es un fluir de Dios Para darme a otros Cuando Jesús dijo Amados los unos a los otros No está hablando exactamente Del mandamiento De amar al prójimo Simplemente Porque el prójimo Es la gente que tengo Próxima a mí La gente que está cercana a mí El mandamiento de Jesús Es mucho más directo Hacia la iglesia Amados los unos a los otros Está hablando de un amor Entre la iglesia ¿Por qué un amor Entre la iglesia? Porque aunque la iglesia Está basada en el amor La comunión constante Nos puede ayudar A crecer en amor O puede crear roces Dañinos En medio nuestro Para entenderlo mejor Miremos una pareja Una pareja de enamorados Se conocen Y cada que se ven Dos, tres veces por semana Están felices de verse Se ven una hora Dos horas Van a un cine No sé cuántas cosas Pueden hacer Y están felices Cuando se casan Su gran deseo Algunas cosas cambian La primera de ellas Es que ya no se hacen visita Para la visita Ella se pintaba Se hacía de todo Se ponía por la perchera Ya va a llegar el gordo Ya va a llegar el gordo Y el gordo iba Y se arreglaba Ya voy pon de la flaca Ya voy pon de la flaca Y llegaban perfumados Los dos Hola, hola Sigue, ¿cómo estás? Qué gusto verte Dios te bendiga Sigue en la iglesia Ni se diga Antes iban a la iglesia De cualquier forma Medio escamizados Están orando con alguien Por conocerse Y se pintan Se arreglan Se ponen Pastor, ¿qué es lo que se uneje? Un poquito Porque quieren llegar A cautivar Después de que se casan Viene el problema Y es que ya no se hacen visita Sino que duermen juntos Y cuando se casan Duermen juntos Y las noches son muy agradables Pero a veces Las mañanas no tanto Porque cuando usted despierte Y mira Y ve esa chimoltrufia Con el pelo parado Y ve ese tipo ahí Y dice Ay, ay, ay ¿Qué pasó? ¿A dónde está mi princesa? Y ella dice ¿Y a dónde está el galán? Y comienzan a convivir Todo el tiempo Y entre más cerca Esté Más roces Cuando estaban de novios Cualquier dificultad La superaban Porque Bueno, hasta mañana Mi amor, chao Y se iban Y ya arreglaban Todos lo soportaban Pero cuando es el día a día Vienen los roces Y en los roces Se puede dañar la relación Y en los roces Decimos lo que no debimos decir Creamos heridas Y comienzan las circunstancias A dañar el amor Pues así como pasa en pareja Pasa en la iglesia Somos cristianos Pero cuando comenzamos A convivir unos con otros Fácilmente los roces Pueden hacer que el amor se dañe Por eso Jesús dice En este mandamiento nuevo Que debe haber un amor De los unos a los otros Es decir Es un amor Dentro de la iglesia Para poder amar el mundo Nadie puede Darle amor al mundo Si no es capaz de amar a aquel Porque el Cristo murió Si yo no puedo tolerar Las diferencias Dentro de la iglesia Si yo no puedo tolerar Los procesos De formación y crecimiento De mi hermano ¿Qué me hace pensar Que yo voy a poder Dar un amor genuino A aquellos que están afuera? ¿Alguien dijo amén? ¿Uno no más? Pero se requiere Que entendamos Que este mandamiento Habla de convivir Dentro de los procesos De crecimiento A través del amor Es el amor Lo que nos Lo que nos mantiene unidos En el mandamiento antiguo Era una amabilidad De tolerancia Mientras que en el nuevo Mandamiento Es un mandamiento De entrega absoluta De ser capaz De darme por mi hermano Para poder entender Bien esto Del amor Y la iglesia Tendríamos que recurrir A la historia De la iglesia Que está marcada En el libro De los hechos La famosa iglesia Del primer siglo Que algunos despistados La llaman La iglesia primitiva Y resulta que En términos espirituales Los primitivos Somos nosotros Ellos tenían Más conocimiento De Cristo De su amor Del Espíritu Santo Hoy sabemos De todo Menos del amor Esa iglesia Del primer siglo Es una iglesia Entre comillas Por decirlo así Envidiable Todo el mundo Quiere tener Una iglesia así Todo el mundo Quiere estar En una iglesia así La pregunta Que tendríamos Que hacer es ¿Cuál fue El modus operandi De la iglesia Del primer siglo? ¿Cuál fue El secreto Para su crecimiento? ¿Cuál fue El secreto Para que la gente Quisiera estar allí? ¿Cuál fue El gran secreto De la iglesia Del primer siglo? Los grandes Predicadores ¿Qué predicadores Tenía la iglesia Del primer siglo? Pedro hizo La primera predicación Lleno del Espíritu Y créanme Que no hay Un gran conocimiento Teológico De Pedro allí Lo que Pedro Está haciendo En ese primer mensaje Es simplemente Situándolos Con la realidad De Cristo Como Dios Y hay que entregarse A él Para ser perdonados Pero no hay Un gran conocimiento Teológico de Pedro ¿Cuáles eran Los grandes predicadores Del primer siglo? Dígame ¿Cuáles eran? Allí no tenemos Gente con siete pasos Para llegar al cielo Allí no tenemos Gente motivando No eran grandes Predicadores Seguramente El apóstol Pedro Y los demás Se convirtieron En grandes predicadores Con el paso del tiempo Pero cuando la iglesia Del primer siglo Comenzó No había una gran habilidad Para predicar ¿Qué tenían? ¿Qué tenía la iglesia Del primer siglo Que la gente Quería estar con ellos? ¿Edificios? ¿Cuáles eran los edificios? ¿Había ir acondicionado? Por el contrario La iglesia del primer siglo Tuvo que correr Huir Se reunían en las catacumbas ¿Sabe qué son las catacumbas? Los lugares donde sepultan A los muertos Allá se metían A hacer culto Es decir Usted no podía llegar En el primer siglo Es decir Está haciendo mucho calor Voy a buscar una iglesia Que tenga mejor ambiente No mijo Le toca ir con los muertos Y si le molesta el calorcito Le molesta más el olorcito Y entonces Esa iglesia del primer siglo No tenía comodidades No tenían proyectores Ni micrófonos Y quiero que sepa Que no le predicaban A tres o cuatro Sin micrófono Eso implicaba Que si usted iba A esa iglesia Era a guardar silencio A dejar que por favor Todo el mundo estuviera quieto Ni una mosca se mueve Porque no solamente Hay reverencia a Dios Sino que si hablas No puedo escuchar Lo que está diciendo Pedro allá arriba No había muchas comodidades De las que hoy tiene la iglesia La iglesia del primer siglo No tenía Gilson Que canta tan bueno Y que hoy se presenta en Toronto ¿Qué estoy diciendo? Que no había grandes músicos La iglesia del primer siglo No anunciaba y decía Esta semana Viene Marcos Witt Ni seña de Marcos Witt ¿Quiénes eran Los grandes dueños Del jet set Musical De aquel entonces? Nadie Cualquier despistado Tomaría por ahí Una lira Lo que hubiera mano Íbamos a cantarle al Señor Y cantaban el himno Porque hay una diferencia Muy grande Entre cantar y adorar Un adorador Adora con el corazón Y el que no es adorador Generalmente necesita Muchos instrumentos Alguien dígame Alguien dígame Amén Esa iglesia del primer siglo No tenía lo que hoy tiene Hay gente que dice Bueno iglesia No, no me gustó la alabanza No me gustó la alabanza ¿Qué hubieras hecho en el primer siglo? Te vas al infierno entonces Pues no te gusta la alabanza El problema es tuyo Porque tú eres el que alaba Porque la alabanza Es algo de la iglesia La alabanza no es un show Que hacen unos Para que los otros disfruten La alabanza Es una acción De entrega a Dios Con unos ministros Que preparan Todas las semanas Se preparan Para conducirnos Pero al final Los que adoramos Somos todos Todos Y yo no sé Si a usted le ha pasado Pero a mí me ha tocado De estar en cultos Donde la gran banda Es un hermano Medio tartamudo Con una guitarra rota Que le faltan dos cuerdas A mí me ha tocado Eso literalmente No estoy exagerando A mí me ha tocado Ir a predicar En lugares donde La gran banda Es un hermano Que canta feo Con una guitarra rota Y dos Y le faltan dos cuerdas Me tocó eso Y rota Sin con eso Sin tampoco Decirles que a mí Me tocó empezar Iglesia con guitarra rota Y tapar el roto Con mi barriga Que todavía no existía Porque en esa época No tenía El vientre de bombón Si no de chocolatina Todavía Tapaba la guitarra Así aquí Y para que no Se saliera la acústica Pero me ha tocado Estar en cultos Y salir el hermano A cantar Con un sonzonete Que a mí me aburre En términos humanos No hay Dios Tan grande Como tú Lo dejaba ahí Sostenido Y comenzar Con esa guitarra Faltándole dos cuerdas A tocar Y comenzar Dios a fluir Dios a fluir Y usted sabe Cuando el espíritu Cae ¿Quién le pone cuidado? A la guitarra rota O a las cuerdas Que faltan El pastor Rubén Que estaba aprendiendo Ese día El único Que le pone cuidado El resto Todo estaba metido En el espíritu Se necesita entender Que todos esos aditivos Pueden ser importantes Pero ese no era el secreto De la iglesia Del primer siglo Tal vez sería el show Porque hoy hay show Cristiano Y hasta el show De la fe Van a echar fuera un demonio Y lo pasan adelante Para que todo el mundo Lo mira Lo patean al demonio Lo sacan Para que todo se vuelva Un gran show Va a sanar un enfermo Lo hacen bien Extravagante Todo O sea Para que todo el mundo Vea un show En la iglesia Del primer siglo Le voy a ser más honesto Y se lo demuestro Histórica y bíblicamente Hasta era poquito Los milagros Que se veían En la primera iglesia Comenzaban a verse Los milagros Por los apóstoles Y en la calle Y afuera Pero en el culto Era adorar a Dios Era adorar a Dios Era adorar a Dios La pregunta clave es ¿Cuál era El secreto De la iglesia Del primer siglo? Si no tenían Todas estas cosas Que hoy buscan Las iglesias O buscamos todos Para que el culto Sea bueno ¿Sabe cuál era La clave? El amor Era una iglesia Que amaba Verdaderamente Era una iglesia Invadida Invadida Totalmente Por el amor De Cristo En sus corazones Se lo voy a demostrar Hechos capítulo 2 Mira este amorcito Tan bello De esta iglesia Hechos 2 41 al 47 Dice así Así que Los que recibieron Su palabra Fueron bautizados Y se añadieron Aquel día Como tres mil personas Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento Del pan Y en las oraciones Y sobrevino Temor a toda persona Y muchas maravillas Y señales Eran hechas Por los apóstoles Todos los que habían creído Estaban juntos Y tenían en común Todas las cosas Y vendían sus propiedades Y sus bienes Y los repartían a todos Según la necesidad De cada uno Y perseverando Unánimes Cada uno En el templo Y partiendo el pan En las casas Comían juntos Con alegría Y sencillez De corazón Alabando a Dios Y teniendo favor Con todo el pueblo Y el Señor Añadía Cada día A la iglesia A los que habían De ser salvos Mire que iglesia Tan sencilla Pero tan profunda Porque no siempre Lo complicado Es profundo A veces Complicamos Y formamos Un aparataje Para disimular Lo que nos falta Porque muchas veces A veces es más fácil Preparar músicos Que nos hagan sentir Un ambiente de éxtasis Para reemplazar Al Espíritu Santo Que nunca más volvió Por esa iglesia Porque a veces Es más fácil Como predicadores Sacar grandes conceptos De filosofía Para que la gente Quede con la boca abierta ¿De qué está hablando? Pero el corazón Sigue cerrado Porque no han podido Oír a Dios El amor Debe ser actuado Debe ser actuado Y esta iglesia Amaba Pero no amaba De concepto Amaba por vivencia Y yo he querido Sacar Lo que yo he llamado En estos pasajes Yo lo he llamado Las sobras del amor Esta iglesia Obraba En amor Vivía en amor No era asunto De concepto Nos amamos Nos amamos Y estás en pecado Y no te puedo decir Nada que nos amamos Quebramos el amor Con una hipocresía Religiosa Que parece decir Que el amor Fuera más importante Que la verdad Y el amor es vital Pero no es más importante Que la verdad Cuando para una iglesia Es más importante Las relaciones humanas Que la relación con Dios La iglesia Se volvió Un club religioso evangélico No alguien diga Me diga alguna cosa Que yo me estoy calentando Muy rápido hoy Dedito Dedito así Arriba Voltelo Diga Ayachay Diga así Ayachay Esta iglesia obraba en amor Que hacía en amor Voy a mirarlo rápidamente Dice que los que recibieron La palabra Se bautizaron La primera acción De amor de esta iglesia Es que fue una iglesia Que obedeció El mandato del Señor Él mandó bautizarse Y esta iglesia Obedece el mandato Es decir La primera acción De amor de una iglesia Es cuando la iglesia Aprende a obedecer Lo que Dios manda Dios nos manda A bautizar Nos bautizamos Por cierto Ya vienen los bautizamos De este año Tranquilos El mandato de Dios No debe ser examinado Por el hombre Cada que el hombre Examina el mandato de Dios Está buscándole el quiebre A la soberanía divina Una iglesia que ama Es una iglesia Que hace lo que Dios dice No que examina Y aprueba lo que Dios dice Sino que hace Lo que Dios dice Y si no lo entiende Pues da lo mismo No lo entienda Pero obedezcalo Que las órdenes de Dios No son para que las entendamos Sino para que las obedezcamos A ver, a ver, a ver Explíqueme No, no, no Primero obedezca Después que Dios dé revelación Estamos hablando del mandato de Dios No estamos hablando del mandato de los hombres Cuando los hombres te mandan Tú tienes derecho a decir Ven, explícame Pero cuando hay un mandato En la Biblia Haga lo que dice la palabra La palabra es demasiado cruel Y directa Dice Que se calle Y que se siente Que fue Dios quien lo impuso Haga lo que Dios dice Y usted va seguro con Dios ¿Cómo se llama esa obediencia ciegas Al mandato divino? Amor Porque en la misma palabra dice Si me amáis Si me amáis Guardad mis mandamientos La primera forma de amor Es guardar el mandamiento Hay gente que está reclamando amor En las iglesias Oh, que a la iglesia le falta amor Bueno, usted comience a amar Es decir, cumpla lo que Dios dice Y el amor empezará a fluir en usted Porque toda carencia de amor Es una sobredosis de rebeldía Y debe comenzar el amor Obedeciendo Bautícese cada uno En el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Bueno, quiere amar Si quiere amor Comience a obedecer Bautícese Haga lo que Dios dice ¿Quién se debe amar? Obedezca el mandato Los mandatos que Dios da ¿Cuáles mandatos? De congregarse No, no, digan amén De bautizarse De diezmar ¿Para todo lo que tiene que ver El amor con la plata? El amor con la plata No tiene que ver nada Pero si está ligado Directamente a la obediencia Quien no obedece No ama Amén Para los que somos padres Sabemos de que estoy hablando Esos hijos que son bien Bien mimosos con nosotros A mamá A papá lindo Pero no hacen lo que decimos Chao No ama Ama más el que es seco Y uno le dice Haga tal cosa Sí señor Ese, ese está amando Segundo Dice que esa iglesia Además de que se bautizaron Dice Se añadieron aquel día Como tres mil Dice Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles La segunda obra La segunda obra del amor En una iglesia Una iglesia ama Cuando obra En amor hacia la palabra Cuando esa iglesia Decide hacer Lo que dice la Biblia Cuando no reemplaza La palabra Por ningún concepto Humano Por interesante Que parezca Por sabiondo Que parezca ser Por revelador En cuanto a la verdad Del hombre Porque toda verdad Del hombre En filosofía No puede reemplazar La única verdad Que es Dios y su palabra Una iglesia ama No cuando aprenden A hacer café con donas Para la gente Una iglesia ama Cuando tiene un respeto Extremo A lo que Dios dice A su palabra A lo que está escrito Eso es amor Amor es respetar Lo que Dios dice Cualquier persona Que quiera discutir Sobre la palabra de Dios Solo demuestra Que su amor es pequeño Y si no pregunta A los testigos de Jehová Buenos para discutir Que si el Espíritu Santo Es una persona Que si no es una persona Que es la fuerza activa Que Jesús no es que Que el mundo va a acabar así Que va a haber un milenio Una cantidad de cosas Háblele del amor Ellos aman Su iglesia Porque son capaces De salir Con 40 bajo cero A predicar por su iglesia Pero tienen poco amor Porque cuando aparece Alguien Con un concepto Bíblico Diferente Ellos Lo bloquean Inmediatamente Porque no hay Un sano amor En sus corazones Ellos son capaces Entre comillas De amar a los que Creen las doctrinas De su iglesia A las doctrinas De Russell Pero cuando alguien Hace otra cosa Diferente Ahí si no pueden amar Y cuando usted Le saca la palabra Casi que desprecian Los textos Bíblicos Que les bloquean Su concepto Teológico Y ojo Eso en cuanto a testigos De Jehová En cuanto a pastores Es igual Un pastor Que defienda Más su posición Teológica Que la palabra Escrita Es alguien Que no ha conocido El amor de Dios Porque cada que Nos acercamos A Dios Y su amor Nos inunda Hay un profundo Respeto A lo que Él dice El concepto De los hombres Pasa a un segundo Plano El concepto De uno Pasa a un segundo Plano Es lo que Él dice Estamos de acuerdo Y si lo que Él dice No es entendido Es porque El que lo explica No lo supo explicar Porque Dios No es un mal Maestro Alguien Dígame Esta iglesia Amaba con un amor A la palabra Perseveraban En la palabra Lo que Dios Decía era Conducta Irrefutable Para ellos Sus hogares Se manejaban Por lo que Dios decía La finanza La manejaban Por lo que Dios decía El conducto De la iglesia Era lo que Dios decía Cuando un cristiano Comienza a amar a Dios Y su amor Llega a su corazón La Biblia Se convierte En la carta De navegación En todas las áreas De su vida Alguna vez En una reunión De pastores Hablábamos algo De la Biblia Y un pastor Tuvo los adí Ah pero todo Pues con la Biblia Un pastor Todo pues Con la Biblia Pues claro Todo con la Biblia Porque si le añado O le quito Me hago merecedor A las maldiciones Que está Y la Biblia Tiene que tener La solución Para mi vida Hay que saber Encontrarla Y que una persona Diga eso Pues es entendible Pero que un pastor Llamado a dar la palabra Diga eso Si es porque Estamos muy graves Lo que ocurre Es que a veces Es más fácil Leer a A Austin Que a Jesucristo Es más fácil Leer siete pasos Que leer siete libros Porque los siete pasos Extraen lo que El corazón De un hombre dijo Y entonces Me la ponen Más fácil Mientras que Dios Lo que quiere Es que yo Este en contacto Con el libro Para que en esa En esa falta De conocimiento En el tiempo De contacto Con la palabra El espíritu Comience a revelarme No la letra Sino el espíritu Que movió la escritura Yo te pregunto Y no respondes Cuánto tiempo Pasas tú con la Biblia Hoy los evangélicos Pasan más tiempo En la internet Que con la Biblia Y hay evangélicos Que ni abren la Biblia Ni la abren Los evangélicos De antes al menos Que sabían el Salmo 23 Salmo 91 Todo evangélico Que uno encontraba Le decía a uno Porque de tal manera Bueno el salmón De cada uno Y un evangélico Uno le encuentra ¿Qué hubo? Y le dice a uno El éxito Es superar la crisis No pues Bonita frase ¿No? Superó a Jesús O sea la palabra eterna ¿Por qué no con esas palabritas Y haga un universo? Diga con las palabritas Y el universo ¿Qué le hace? No es que el universo Fue hecho por la palabra Por el verbo Y la palabra Debe volver al corazón De los que amamos a Dios Si queremos amar verdaderamente Y voy a ser mucho más directo Todas las personas Que están predicando Sus propios conceptos Filosóficos Solo demuestran No solo Falta de amor a Cristo Sino un desprecio A su soberanía Y a su sabiduría eterna ¿Cuál era el secreto De la iglesia Del primer siglo? Amor Diga conmigo Amor Amaban el mandato Se bautizaban Amor a la palabra Perseveraban en la doctrina Sigue diciendo allí Perseveraban en la doctrina De los apóstoles Dice En la comunión Unos con otros Dice En el partimiento del pan Aquí no está hablando De darle pan A los necesitados En esta parte No ha llegado allí Ahí está hablando De que la iglesia Se reunía Terminaba el culto Y perseveraban Diga conmigo Perseveraban Es decir Tenían un cristianismo Que después de la puerta Seguía vivo No lo que pasa Con alguna fase Del cristianismo Hipócrita y fariseo Hoy en día Cristianos muy buenos Dentro de un coliseo Para cantar Dentro de una iglesia Para decir amén Pero salen de ahí Pésimos padres Pésimos hijos Pésimos esposas y esposos Pésimos ciudadanos Esta iglesia salía A perseverar Es decir Recibo lo que me dan aquí Y me voy Como con una tarea A perseverar Perseverar Voy a continuar Con esto que me acaban De enseñar Eso hacía Que ellos vivieran En comunión Partían el pan ¿Qué es partían el pan? Salimos de aquí Y yo voy a comer Con mi hermano Voy a comer con el otro Tengo una relación Fuera de iglesia Fuera de rito Hay gente en las iglesias Que hacen el mismo culto Por 20 años Y no se conocen Y aunque se llamen hermanos No son hermanos Son parientes lejanos ¿Cómo sé que son Parientes lejanos? Porque no tienen relación Más allá De donde se encuentran El domingo Para eso entonces Usted tendría que decir Que son más hermanos suyos Los compañeros de trabajo Los ve más tiempo En la semana Lo que nos hace hermanos Es que tenemos una visión Que un papá espiritual Guiado por el espíritu Nos dice Lo que Dios está esperando Y salimos a vivirlo Para cumplir la visión De Dios A ponerlo por obra En nuestra casa En nuestro hogar Con nuestros hijos En nuestra vida particular Y salimos a compartir Con otros Y cuando nos encontramos Con otros ¿Por qué compartimos Con otros? Porque ese otro Está librando Las mismas batallas Está estableciendo Sobre su vida Y su hogar Los mismos criterios espirituales Que yo estoy estableciendo Él me va a ayudar A actuar con mis hijos Porque él también tiene hijos Y yo le voy a ayudar A él en sus áreas Porque yo también Estoy viviendo Y somos un cuerpo Unido Concertado Por la unidad Del Espíritu Santo Me voy a quitar el saco Porque me estoy calentando Y lo que viene Está mejor Gracias maestro Deben el down payment Por favor El down payment Levanten el dedito Antes Antes de decir Ya hay adelantado Por adelantado El down payment Iglesia donde los hermanos Ni se saludan Y salen de ahí Y ni se preocupan El uno por el otro Y cuando se llaman Es para hacerse reclamos Religiosos Y humanos Ni una llamadita Iglesia donde un hermano Está enfermo Y nadie llama El pato no me llamó Bueno y los otros Está aquí O sea usted tiene un papá Y no tiene hermanos Pues supone que hay hermanos ¿No? Y la Biblia dice Gozados con los que se gozan Hay una fiesta Vámonos para allá Ah no pero hay una tristeza Vámonos para allá también Te pego una llamada ¿Cómo estás? No te vi en la iglesia El domingo Y parte de lo que queremos Acabar aquí En esta ciudad Es esos vicios Religiosos y espirituales De la gente que tiene Por costumbre Ir a la iglesia El domingo Que mejor le cuadra Este domingo si voy Al siguiente no voy El otro si voy Al otro no voy El señor me entiende Señor te entiende Madure Diga que está A su lado madure Que nosotros no estamos En una misa evangélica Salimos de la iglesia Católica Que porque era la misa Que eso tan religioso Y nos volvió Una religión todavía Más fría Porque a veces Tienen más pasión Las viejitas Con la camándola De una iglesia católica Que los evangélicos Irresponsables Irreverentes En la iglesia De evangélicas Digan amén Que me estoy calentando No, 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 no Ese aplauso no me gustó No, no, no Denle aplauso al señor Porque es la verdad Si usted no está de acuerdo Pastor Francisco ¿Cuánto diéramos nosotros Por tener Unas cinco viejitas De esas como las camanduleras Que mandan? Para coger esa viejita Y cogerle esa pasión Por la camándula Y mandarle el amor a Cristo Esa viejita se muere De felicidad Cuando descubra Un salvador Verdadero Real Que está vivo Casi todas las mujeres Intercesoras de las iglesias Han sido las camanduleras De la iglesia católica Que les hemos tomado la pasión Y que le hemos puesto a Jesús Hoy En la mayoría de iglesias Dejamos lo que teníamos En la iglesia católica Vinimos a la iglesia evangélica Para liberarnos De las responsabilidades Y a veces nos volvemos peores Que como éramos antes La gente católica Que dice Yo la misita No me la pierdo el domingo Me voy para la misa Me voy para San Felipe Neri Píos Yo no dejo la misa Mientras que nosotros Como estamos Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres El Señor me entiende Hola, hola Maduremos Usted es un cristiano Usted tiene que venir a recibir La palabra que Dios le da Porque usted está viviendo Usted no está en una religión Que viene a hacer un culto Para que su alma Se sienta buena Usted viene a recibir herramientas Porque a usted Aunque no lo crea Le falta mucho Para llegar A la estatura De la plenitud de Cristo Y lo va a conseguir Allí sentado Aprendiendo y siendo formado Alguien dígame No, no, el aplauso Con gusto Con gusto Pastor, está haciendo Mucho calor Cuando voy con la familia A pasear Vaya el día del Señor Tranquilo En el invierno Pastor, está haciendo Mucho frío Mucha nieve Entonces no es problema El clima O sea que el Evangelio No sirve Y no para climas Donde la temperatura Sea de 24 grados Con sombra Y con buen viento Frío Eso no es verdad El Evangelio Te sirve Para librarte Del infierno Y como te libró Del infierno Eres capaz De aguantar Cualquier infierno Terrenal O cualquier frío Por más crudo Que sea Alguien dígame Porque es una actitud De entrega absoluta A Dios Eso es amor Eso se llama amor Eso no se llama Que yo soy religioso Se llama amor Cuando uno ama a Dios Uno mantiene un afecto Uno mantiene una unidad Entre los hermanos Aclarando que la unidad No siempre está En hacer cosas humanas Una fiestica Allá van todos los hermanos Porque aquí los evangélicos En Toronto Los evangélicos No toman aguardiente Pero comen Que da miedo Impresionante Las actividades Que más se llenan De gente en las iglesias Son las comidas Te lo invito a orar Y van tres Tres despistados Que llegan y dicen ¿Qué es lo que van a dar aquí? Invite a comer Eso aparece De todo el mundo Oh Dios te bendiga Vida y gloria a Dios Cuando nuestro Dios No sea el vientre Sino aquel que está en el cielo Cambiará nuestras conductas Y nuestras prácticas Cuando una invitación Para orar en casa Traiga más amigos Que un asado Es porque estamos creciendo En el espíritu No significa que lo otro No sea importante Es importante Eso es parte de la coinonía Pero a veces Estamos más interesados En lo que el amigo va a dar Que en el amigo en verdad Porque si el asado Es argentino Vamos porque Como dice asado Queda maravilloso ¿No Mauro? Ah no Pero si el hermano Que va a ir Es de Haití Y va a dar una carne verde Que sabía nada Uno dice Bendiciones Estaré orando por ti Gloria a Dios Y por ahí no aparece nadie No el amor Va donde el que no tiene También Está con él Porque es su hermano Es más Se valora más La amistad cristiana Con aquellos que están Cuando no tenemos El que llega Cuando uno tiene hambre Y le lleva un pan Vale más Que el que estuvo Cuando uno le ofreció Un pavo Esta iglesia Del primer siglo Tenía una relación De intimidad Y relación con Dios Y eso es amor Mire lo que dice la palabra Sobrevino temor A todas las personas Todos los que habían creído Estaban juntos Tenían en común Todas las cosas Pero Dice Me he adelantado un poco Dice Que perseverar en la oración ¿Qué significa Perseverar en la oración? Esto que les acabo de decir Había una intimidad No solo entre los hermanos Sino con Dios Perseverar en la oración Significa No que llegan a orar A las once Como todos ustedes Digan amén pues La fe La fe La fe No estamos hablando de eso Estamos hablando de perseverar ¿Qué es perseverar? Se va de aquí para allá Y en la semana Siguen orando Siguen orando Siguen orando Siguen orando Siguen orando Porque saben Que no es un asunto De práctica religiosa O de rito Es un asunto De construir La gloria de Dios En mi vida Estoy bajando Una gloria colectiva Soy parte del cambio Para Toronto Para Canadá Sigo y me voy a casa Y en mis oraciones Voy a orar por el downtown Voy a orar por el gobierno Voy a orar por el brujo Que queda aquí En la esquina de mi casa Porque soy parte De un equipo Que está trayendo El reino de los cielos A la ciudad de Toronto Y esa perseverancia En oración Se llama amor Amor en mi relación Con Dios Tú no puedes decir Que amas a Dios Si nunca oras Eso es como el novio Que le dice a la novia Te amo Y nunca la visita Yo conocí una pareja Cuando yo estaba muy muchacho Una muchacha Muchacha no Ya estaba bien Bien hechita Ya Esa pintaba Ya le había dejado El tren El agua Y todo lo que había pasado Ya pasó Aún no le quedó nada Lo único que quedó De muestra del tren Fue la carrilera Porque ella se sentaba Todos los días afuera Con un novio Que tenía hace 20 años Y el novio Iba a hacerle visita Entonces era como Eso era como parte Del paisaje en el barrio Entonces ella se sentaba Afuerita Tenía unas tiendas Se sentaba afuerita Y llegaba el novio A sentarse A hacerle la visita Por 20 años Siempre fue así Lo chistoso fue que Después ella se casó Con otro Pero bueno Por 20 años El tipo le hizo visita Pero era muy chistoso Porque es que era una pareja Que a todos nos daba risa Ella se sentaba Aquí en una sillita Y él ahí Ella se sentaba A ver pasar gente Y el tipo Se sentaba aquí Con un radio A oír todos los programas Deportivos ahí Claro con razón Les duró 20 años El noviazgo Si ahí no había nada Porque no había comunicación Porque no había nada Interesante de que hablar Porque a él le interesaba El fútbol Y a ella no le interesaba El fútbol A ella interesaba Era chismosear De la gente que pasaba Entonces ahí no había nada Cuando no tenemos Una relación De oración Estrecha con Dios Es porque el amor Es poco Y no hay cosas De interés entre él Y yo Es porque él está Interesado en unas cosas Y tú en otras Pero cuando hay amor Comienzo a interesarme Por lo de él Lo que él ama Yo lo amo Lo que él desea Yo lo deseo Lo que a él lo apasiona A mí me apasiona Y entonces él se apasiona Por lo mío Él se apasiona Por mis intereses Si hay una relación Estrecha Eso se logra En una intimidad Y en una relación De oración íntima Con Dios ¿Cuánto desea más Del amor de Dios? Vaya hable con él Ore Pase tiempo con él De lo contrario Usted solo estará buscando Algunos distractores De su necesidad De afecto Dios no quiere Que tú te distraigas Dios quiere que tú Te enfoques en él Y eso lo hace A través de una vida De oración Ahora Esta iglesia Del primer siglo Sigue diciendo Todos los que habían Creído Estaban juntos Tenían en común Todas las cosas Y oiga lo que dice Vendían sus propiedades Y sus bienes Y lo repartían a todos Según la necesidad De cada uno Ya hemos enseñado Que esto de vender Las casas No fue un mandato Fue un deseo Muchas veces Lo podemos comprobar Históricamente Desaforado de la iglesia Al primer siglo Porque ellos pensaban Que Cristo venía ya Ya Entonces vendieron Casa de todo Lo entregaron a los apóstoles Y lo que tenemos Es que al final del primer siglo La iglesia en Jerusalén Era una iglesia pobre Nadie tenía donde vivir Entonces comenzó La famosa diáspora En el 70 Después de la gran persecución Comienza la diáspora Nadie tenía donde vivir Los apóstoles Eran hombres de fe Para predicar Pero no sabían mucho Administrar dinero Cogieron la plata De las casas La dieron como comida A las viudas Y la iglesia Terminó en miseria Por ahí en los años 70 ¿Qué estoy diciendo? ¿Que estuvo mal hecho eso? Estoy diciendo Que eso no fue Una ordenanza de Dios Eso fue un deseo de ellos Y los discípulos Creo que todavía No tenían la capacidad Para administrar Adecuadamente ese dinero Ellos pensaban Que Jesús ya venía Lo que pasa es que Ellos no sabían Que el reloj de Dios Tiene un Camina muy diferente Al reloj nuestro Pero el problema aquí No es que Lo que pasó con eso Lo verdaderamente Lleno de virtud En ellos Es que esta iglesia Del primer siglo Estaban ayudándose Unos a otros A tal punto Que las personas Eran capaces De vender su casa Para ayudar a otros Hoy parece al contrario Hoy la gente Quiere venir a la iglesia Para que la iglesia Les ayude a construir su casa Mire como ha cambiado El evangelio Desde los púlpitos Les pintamos pajaritos Para que la gente Venga y diga Dios te va a dar Dios te va a dar Dios te va a dar Ey Despacio Si amamos Lo correcto es Venga venga Que usted tiene que dar Usted tiene que dar Usted tiene que dar Porque el amor es dando Digan Digan esta frase De alta filosofía Esquinera Diga En el amor Dígalo con pasión Diga En el amor Es como en el boxeo Como en el boxeo Dando y recibiendo Diga esto es Dando y recibiendo Todo boxeador Por bueno que sea Queda con esa nariz Vuelta a nada Por eso lo llaman El deporte Las narices chatas Hasta los campeones Les dañan las ñatas Así que en la iglesia Por buen boxeador Que tú seas Te aprendes Vas recibiendo Y vas dando Vas recibiendo Y vas dando El amor implica Dar Una persona Que no es amplia En el dar Significa que su amor Es angosto Es pequeño Porque la primer Característica De alguien que ama Es que entrega Porque el amor Es una entrega absoluta Se define el amor Como una benevolencia Inagotable Como un deseo De entregar Sin límite Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que le sacó ¿Le sacó algo? Le quitó Le pidió De tal manera Amó Dios al mundo ¿Qué hizo? Que dio a su hijo Unigénito Al único que tenía ¿Por qué la iglesia Al primer siglo Vendían su casa? Porque ellos decían Si Dios dio su único hijo Yo puedo dar mi única casa Yo no estoy diciendo Que usted vaya a vender la casa Lo que le estoy diciendo Es que usted tiene Que valorar el amor Como una acción De entrega absoluta Usted no puede ser Un cristiano Que ama Si se sienta A comer A su mesa Y no se cuestiona Cuántos Podrían necesitar Un poco De lo que tú tienes ahí Cuando yo me vine a Canadá Mis hijas mayores Quedaron en Colombia Y necesité mucho tiempo Para que Dios Me sanara Una sensación Que venía Cada que iba a comer Me servían la comida Donde fuese En el restaurante Que fuese En casa En el Tim Hort Donde estuviera Y siempre pensaba Mis hijas Ya habrán comido Y si eso lo pensaba yo Siendo un padre malo Cuanto más Nuestro padre celestial Que ha pensado en nosotros Si nosotros Somos cristianos Somos hijos De un padre bueno Tenemos que ser igual Hoy en las iglesias Se habla mucho del dar Y se presiona el dar La recolección De las ofrendas Es casi Casi una extorsión bíblica Casi que una extorsión Lo cogen a una Biblia armada Zá Bájese el billete ahí Ya Ahora mismo El nombre de Jesús Entrégalo todo Entrégalo todo Entrégalo Una extorsión Eso demuestra Que no aman Y no saben Porque el que sabe dar No necesita que nadie lo presione Da por amor Alguien dígame Alguien dígame 15 minutos De verborrea Para ver como le sacan La plata a la gente Porque no saben amar Porque cuando alguien ama Lo entrega todo Tanto que a las hijas Mujeres se les dice Mija Cuidado se enamora ese tipo Porque lo entrega Termina dándolo todo Lo entrega todo Y Dios Que lo sabe muy bien Dice Sobre todas las cosas Guarda tu corazón Porque Dios sabe Que si mandamos el corazón Mandamos todo Pues resulta que Dios Te está diciendo En términos espirituales Manda el corazón Entrégamelo a mi Dame tu corazón Porque cuando entregas el corazón Se viene el tesoro Y al tesoro llegar A la casa de Dios Dios va a bendecirte a ti El dar debe ser Un acto de amor No un acto de enseñanza Constante Marcado Hijo del diablo Entreguen la plata En el antiguo testamento Dios los trata De ladrones Porque es una ley La que los ordena Yo a un policía No le hablo de amor A un policía Tengo que seguirle la norma En el nuevo testamento No tenemos un policía Ha sido derramado El amor de Dios En nuestros corazones Y si ese amor me salvó Si ese amor me perdonó Los pecados Si ese amor es el que Me sostiene mi vida Si ese amor es en el que Estoy confiando En el futuro mío Y de mis hijos De mis nietos Y los que vendrán después Lo lógico es que yo Le dé a él Lo que le pertenece A César le damos Lo que es de César Porque o si no Nos mandan a la cárcel A Dios le damos Lo que es de Dios Porque él se entregó primero Alguien diga amén Dale un aplauso fuerte al Señor Fuerte, 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 fuerte Pregúntenle a las esposas O a los esposos Un esposo que le esté Declarando el amor a la esposa Y no paga el mercado La renta No ama No se engañen Mija, no ama La están usando Volteamos la tortilla Una esposa que le sale Con baby doll A la esposa Y le dice Hi sweetie Pero no le lava la ropita Ni le hace la comida No lo ama Mija, lo están usando Porque si amo doy Si amo entrego Y entrego lo que Dios me dice Y entrego lo que debo entregar Y a veces hasta lo que no estoy de acuerdo Lo entrego Porque antes que dada sea A quien le estoy entregando Sé que lo que le entregue a mi Dios Él me lo devolverá en creces Porque darle a Dios no es perder Darle a Dios es invertir en lo eterno Esta iglesia tenía una sexta característica En su amor Dice Comían juntos con alegría Sencillez de corazón Dice Alabando a Dios Haciendo favor con todo el pueblo Dice que ellos Comían Se reunían Y dice una palabra Que me parece muy linda Y muy meritoria En el amor Dice Que ellos se reunían Y compartían Dice Con sencillez de corazón Diga conmigo esa frase Sencillez de corazón Es decir Esta iglesia Tenía un amor Que los hacía Más sencillos cada vez No más arrogantes No más profesionales No más técnicos No más dueños de la verdad Sino más sencillos Si el evangelio Que tú estás siguiendo Te hace cada vez Más merecedor De respeto humano Es porque tienes menos Del amor de Dios El verdadero amor de Dios Te hace a alguien Más sencillo 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 Es decir Haces lo que antes No podías hacer En humildad Obviamente Eso no se predica mucho Y lo que hoy se predica Es que en Cristo Tú eres vencedor Saque el pecho Eche para adelante Vamos adelante Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Para conquistar Pero no leen el versículo antes Todo lo puede Aprenda Ese vivir en abundancia En escasez Todo lo puedo Todo lo puedo Hoy pensamos Que la bendición Es estar en En una familia Que me invite a comer Y tenga una Vajilla de plata Los cubiertos de plata Vajilla con borde de oro Oh bendecidos No, no, no Los más bendecidos Son los que Sin tener Siguen siendo cristianos Piadosos Y aman a Dios Aunque no tengan nada Esa si es bendición Esa si la quiero yo aprender No quiero la escasez de ellos Yo no quiero la escasez de ellos No voy a ser hipócrita Pero yo si quiero La actitud correcta En medio de la escasez Una actitud de confianza Absoluta De que yo sé Que mi Redentor vive Y que lo que hoy me falta Mañana me va a sobrar El amor Verdadero amor Debe ser un amor De sencillez Si el amor Nos complica Nos vuelve gente Demasiado inalcanzable Yo no quiero ese amor Dígale que está a su lado No te me compliques No te me compliques Y esto es un virus Que comienza por nosotros Los pastores Que a veces amamos Sin sencillez Un aparataje de cosas Para que nos amen No con sencillez Con sencillez de corazón Es cierto que Dios Es un Dios de excelencia Pero la excelencia No riñe con la sencillez Lo que riñe con la sencillez Es el ostento Una cosa es excelencia Otra cosa es ostento Una persona puede tener Mucho dinero Y si arregla su casa Con sencillez Se le nota El gusto En la sencillez Es más ¿Puedo hablar? No, no, no Sí No, sí me dejan o no Déjeme Yo me tomo uno primero Muchas veces Para poder disimular Nuestra falta de sencillez Llenamos de ordinarieces Nuestra casa Nuestra vida Hasta la forma de vestir Llenos de un montón de cosas Que quieren ocultar La falta de sencillez Porque detrás De la aparente humildad De muchos religiosos Hay un gran orgullo Disfrazado con cosas Humanas o religiosas Es mejor la sencillez Dígale al que está a su lado Así, dígale Cojala suave Dígale en inglés Dígale Take it easy My friend Dígale Take it easy Cojala suave Esta iglesia estaba llena de amor Le gustaban las cosas sencillas Repito Sencillo no significa ordinario Significo Sencillo significa Con lo que se requiera Eso es sencillo Y a veces perdemos Hasta la sencillez Los predicadores No predicamos sencillo Predicamos unas cosas Que la gente dice Oh, la gente sigue diciendo Que tú y yo estamos locos Lucas ¿Qué fue esa vaina? Le tocó a uno Hice hacer un curso En la universidad Para entender el mensaje En media hora del predicador Diga no, no Con sencillez A veces En el caso mío Les confieso Yo quisiera ser Más polite Al predicar Tener más pinta De conferencista De por sí No la tengo Porque yo no soy un tipo Yo soy un tipo Como a bien de arrabal Pero No hago mucha fuerza Por tener demasiada exquisitez Por una razón sencilla Porque he aprendido Que cuanto más sencilla la manden Más fácil me la entienden Y de lo que tratan No es De poder De poder Asustarlos a ustedes Lo que trata Es de que ustedes puedan aprender Cuanto más sencillo Más fácil ¿Estamos de acuerdo? Como dice papá Naún Somos apenas Propiciadores De la palabra Les endeñamos Cómo verla fácil No cómo complicarla No cómo complicarla Sino cómo verla fácil Y lo último Que veo dentro del amor De esta iglesia Del primer siglo Es que dice Que esta iglesia Tenía favor Con todo el pueblo Cuando dice Con todo el pueblo Está hablando del mundo De la gente que no era creyente La Biblia habla de Cuidar y ayudar A los de afuera Obviamente Dice que primero A los de la familia De la fe Yo no puedo empezar A ayudar a los de afuera Si no ha ayudado a los de adentro Alguien dígame Porque hay mucha gente Que es luz en la calle Y son oscuridad en la casa Buenos para ayudarle A un vecino Malos para llevar el café En la casa de ellos Buenos para ayudarle A un necesitado En el amor de Cristo En la casa no pagan No pagan el teléfono No, espere, espere Primero Primero la familia La fe Primero adentro Pero más allá Del dar El verdadero amor De esta iglesia Con los de afuera Era que les testificaba En todas las formas Testificaba predicando De Cristo Porque lo vemos En el libro de los hechos Predicaban en todo lugar Pero además de predicar La vida de ellos Era una predicación Continua Hay amor Cuando predicamos Solo el amor Nos mueve A hacer una obra De teatro En Jane y Finch Solo el amor Nos mueve Y ir 40 bajo cero A tirarnos en la nieve En una obra de teatro Solo el amor Nada más A nadie le pagamos Por hacer esas obras Es más A muchos hasta los regañan Mientras las hacen Solo el amor De Jesús En mi corazón Puede hacer que yo testifique Pero ese mismo amor Me hace responsable Hacia la gente Que está a mi lado Responsable Para tener una vida Que se parezca Al evangelio Que predico Un gran amor Cristiano Es testificar Con mi vida Yo tengo que entender Que mi casa Que mi conducta Que mis hijos Están hablando De Jesús Ese es un gran amor La iglesia del primer siglo No tenía Todo ese aparataje Que hoy tenemos Pero tenía una sola cosa Amor Y era suficiente ¿Sabe cuál era el resultado De ese amor? Lo que dice El último versículo Dice Y el Señor añadía A los que habían de ser salvos Cuando una iglesia ama El Señor añade Y cuando una iglesia No es capaz De ganar a nadie Es porque el amor de Dios No está ahí Y muchas veces Como no tenemos amor Montamos el aparataje Para disimular la falta De cristiandad Que hay dentro De la misma iglesia Si tuviéramos amor Era más fácil Si uno va a predicarle a alguien Mira te hablo de Cristo No No me hable de eso La primer frase No pastor Unos ladrones La segunda frase Ah Yo conocí un evangélico Que era más mentiroso Que medio mundo El otro No A mí un evangélico Una iglesia Me robó No como me pasó Con uno que es más bravo Esta si fue más brava ¿Qué hubo de vos? Seguía al Señor No, no, no Me gusta el Señor La razón Un líder de una iglesia Me llevó la mujer Eso fue en Colombia No, no aquí Pero acá también suele pasar Dedito así Ay, ay, ay Entonces dentro de ese testimonio Desastroso Usted puede ir y predicar Toda la Biblia Hablar de teología Hable de la muerte de Cristo La gente no cree Pero si comenzamos a amar Con un amor santo La gente volverá a creer La gente volverá a creer No porque el Evangelio Cambie El Evangelio es el mismo Hablo de cambiar la esencia El Evangelio, ¿no? La gente volverá a creer Cuando los cristianos Volvamos a amar Cuando volvamos a estar Invadidos del amor de Dios La gente no va a preguntar Si lo que vieron En internet es verdad Si lo que dicen De los predicadores es cierto La gente solo Se va a convencer Porque ve el amor De Cristo en ti El Señor añade Y cuando el Señor añade Es porque hay amor Cuando no hay amor El hombre busca Cómo añadir Casi todas las cosas Que hacemos excéntricas Para ganar gente Es porque no tenemos amor Y al no haber amor Es mejor hacer una cruzada Siendo importante Las cruzadas Que se hacen con amor Para salvar almas No las cruzadas Que se hacen para Traer gente a la iglesia Porque hay una gran diferencia En traer gente a la iglesia Y salvar almas Son dos cosas muy diferentes Muy diferentes Quien asiste a una cruzada Y hace la supuesta oración de fe Atraído por el ambiente religioso De excelencia, de música Por el gran orador Que dirigió la palabra No es gente cristiana Son simpatizantes De la cultura evangélica Los cristianos Somos cristianos Porque fuimos atraídos Por el amor de Dios El Espíritu Santo Nos convenció Y hasta en una choza humilde Donde no hay donde sentarse El mensaje me llegó al corazón Cambió mi vida Y decidí entregarlo todo La iglesia ha creado Una serie De factores distractores Del genuino amor Es más fácil Poner la gente a trabajar Conseguir dinero Y hacer un templo Que enseñarle a la gente Que esté en el templo A amar Un gran templo Un gran show Con grandes acciones Despampanantes Competir con la excelencia Del mundo Traer al público Hueca sutileza De filosofía humana Establecer una religión Sin principios Con una tolerancia absoluta No es otra cosa Que una carencia Total del amor de Dios Cuando tenemos el amor de Dios Es suficiente Dios no necesita aditivos Para ganar a nadie Cuando alguien quiso Seguir a Jesús Jesús le dijo No tengo donde Recostar la cabeza Y lo siguió Y al muchacho rico Le dijo Jesús Toma todo y véndelo No porque a Jesús Le estorbara La 4x4 del muchacho Ni el courage que tenía Sino porque Jesús Quería cerciorarse Que ese hombre Tenía más amor por Jesús Que por su carro Estoy hablando De ese tío figurado Pero cuando ese hombre Se duele Y no es capaz Jesús lloró Pero no lo llamó Porque aunque quisiera salvarte Tú no tienes suficiente amor Para dejarlo todo por mí Y si no eres capaz De dejarlo todo por mí No eres digno De ser mi discípulo Porque para ser discípulo No se necesita Hacer un curso de teología Para ser discípulo Hay que ser Invadido por el amor De Dios Que cambia corazones El mundo va a creer Que somos la iglesia De Cristo No cuando los superemos En excelencia humana Y logística El mundo va a creer Que somos los discípulos No cuando el predicador Hable mejor Que cualquier orador Del mundo El mundo va a creer Que somos los discípulos No cuando nuestra música Supere A la de Shakira El mundo va a creer Que somos los discípulos Cuando nos amemos Como Él nos ha amado Miren lo que dice El verso 23 De Juan 17 Yo en ellos Tú en mí Para que sean perfectos En unidad Para que el mundo Conozca que tú me enviaste Y que los has amado A ellos Como también A mí me has amado O sea Que lo que Dios Quiere mostrar Es el amor Porque Él es amor Dios no quiere mostrar Un templo Los musulmanes Tienen mejores templos Que nosotros Pero no tienen amor Pero si tenemos amor Créame Cualquier enramada Será digna De quedarnos allí Cuando se apareció Cuando se aparecieron Moisés y Elías Para servir a Jesús En la transfiguración Hagamos una enramada Una enramada Es suficiente Para uno que resalice ¿Por qué? Porque el amor de Dios Está allí manifestado Cuando la iglesia Tenga tanto amor Que sea más visible Que las cosas materiales Que tenemos Seremos una iglesia sana Cuando la gente Entre por ahí Y se asombre más De cómo amamos Que cómo predica El pastor Rubén Que la música que hacemos Que el piso Que colocamos Entonces seremos Una iglesia muy espiritual Hay un texto De 1 Corintios 13 ¿Estamos bien? Ya vamos a terminar ¿Ok? ¿Amén? ¿Amén? 1 Corintios 13 Habla de la preeminencia Del amor Yo no voy a leerlo todo Pero voy a leer Tres versículos Que me sorprenden El título que le puso Don Casiodoro de Reina Es la preeminencia Del amor Voy a leerlos Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal Que resuena O como címbalo Que retiñe Y si tuviese profecía Y entendiese Todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese Toda la fe De tal manera Que trasladase Los montes Y no tengo amor Nada soy Y si repartiese Todos mis bienes Para dar de comer A los pobres Y si entregase Mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve Ese título De la preeminencia Me parece maravilloso Es decir El amor Es primero que todo Si no hay amor Todo el ritual Evangélico Que hacemos No sirve de nada Lo más cruel Es esto Si no hay amor Aún las virtudes Cristianas Dejan de ser virtudes ¿Ustedes están entendiendo Lo que les estoy diciendo? Eso es lo que dice Este pasaje Mire Ahí hay siete virtudes Que sin amor Dejan de serlo La primera virtud Dice Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Es decir Si yo tengo La oratoria La capacidad De hablar Con convicción Cuando dice Si yo tengo Lenguas humanas Es capacidad De hablar A los hombres Angélicas Es capacidad De hablar Hacia el cielo Si yo tengo Una comunión Con los hombres Una comunión Hacia Dios Con una oratoria Perfecta Capaz De expresar La verdad Del evangelio Y no tengo amor ¿Sabe qué dice? Usted es como un símbolo Que resuena ¿Cómo es un símbolo Que resuena? ¿Les explico cómo? Así vean ¿A cuánto les gustó En el oidito Esa? ¿A cuánto les gustó En el oidito? Fastidia, ¿no? Pues así fastidia Una persona Que habla Y no ama Así fastidia Una persona Que habla de Jesús Y no ama Así fastidia Una persona Que habla con Dios Dos, cuatro horas En oración Pero no tiene amor Para soportar a alguien Es más Una persona Con buena oratoria Sin amor Yo lo catalogo Como un versero Dicen en Argentina O como un palabrero Dicen en Colombia Mucho Mucha chachara Dicen por ahí Dicho en la calle Dicen Mucho tilín, tilín Y nada de paleta Mijo Muchas veces Para los que no tienen amor Es más fácil Aprender a hablar bonito Porque aprender a hablar bonito Engaña a los que no han aprendido a amar El que nunca ha recibido a amar Con una palabra Se cautiva Ojo con las muchachas Con las niñas Y con los muchachos Una niña No le enseñan a amar En la casa Aparece un palabreo Y le dice A una niña Hi, sweetie Hello Y la mira así Y la muchachita Con un carán amado Se siente Este donde salió Y le tira Como digo yo Una frase de esas De esas mortales Que matan el corazón De una mujer Le dice En tus ojos Se te nota Que no te han amado bien Entonces claro Como ella no ha recibido amor Cualquier palabrero La engatusa Por eso dice Que a la mujer Le entra por el oído El amor Por aquí le habla Y la pone Y dice Ay como habla de lindo Espere que con palabrita Le pague la renta Con los muchachos Eso es igual Hasta con los hombres casados Díganle Un hombre casado Aparece una mujer De esas que digo yo Que tiene unas piernas Que le llegan hasta el piso Y aparece y le dice Ay Gordo A ti te hace falta cuidado Te hace falta cariño Te hace falta no se que Y el pobre bobo dice Uy como me ama Y aquí entre nos Uno ve unos vejestorios Unos viejitos Engatusados por muchachos Que apelada me quiere Viejitos no se engañe Hermano Lo están usando Le endulzaron el oído Para darle la pensión Es sencillo Porque quien no tiene Un gran amor Las palabras Lo seducen Y sabe Jesús es verbo Es palabra Pero el no nos seduce Con sus palabras El no seduce Con su entrega El vino a morir En la cruz Para demostrarte amor Para que entiendas Que no es solo palabra El evangelio No es palabra Es poder de Dios Poder basado En la entrega absoluta De Cristo Quien solo habla Y no ama Es un símbolo Que retiñe Y a mi particularmente Me fastidia La gente que habla Mucho de Cristo Con una vida seca Sin fruto espiritual Ahora Dice aquí Si tuviese profecía Es decir La profecía es conocer El corazón de Dios Y la palabra La voluntad de Dios Para mi vida Una persona puede tener El concepto profético De lo que Dios quiere Pero si no tiene amor No sirve para nada Porque lo que va a hacer Es usar La revelación Que tenga de Dios Para conducir Mi vida al mal Porque usted puede Tener la palabra de Dios Pero si la da Sin amor Usted destruye Y daña Y las personas Que tienen profecía Pero no tienen amor Son apenas unos Hipócritas En la religión Hipócritas religiosos No es otra cosa Y no estoy diciendo Que no tengan La palabra de Dios La profecía Si Tienen la profecía Yo tengo gente Que lo he visto Profetizar cosas Maravillosas Y ver sus vidas Destruidas Y lo que profetizaron Fue verdad ¿Por qué? Porque no hay amor Señor Úsame en la profecía Úsame en la revelación Que Dios lo use Pero antes de que lo use Que Dios le enseñe a amar Porque si usted no ama Usted es una bomba de tiempo Dígale que está a su lado Cuidado Dígaselo al estilo mío Dígale Cuidadito Papito Y si es mujer Dígale cuidadito Mamita Ahora dice aquí Que si yo tuviese Los grandes misterios Conociese misterios Eso es tener una revelación De lo que otros No saben Todos sabemos Que hay muchas cosas Espirituales Que no conocemos Que nuestra mente No las alcanza a percibir Y Dios en su misericordia Se la revela a alguien Alguien viene Y nos habla Misterios divinos Y tú dices Wow Como sabe Pero si esa persona Que habla misterios No tiene amor No es otra cosa Que un embaucador Porque una cosa Es tener el misterio Y otra cosa Es tener El oficio Del misterio Para que Dios Lo está revelando Y Dios cuando revela algo Es para que su amor Pueda fluir Hacia la perfección De su voluntad Dice que yo tuviese Conocimiento Y ciencia Es decir Yo puedo ser una persona Con mucho conocimiento Si no tengo amor No soy Sino un materialista Y si no Pregúntele a cualquier Profesional En cualquier área Sin amor Para que vea Lo que le pasa Si no pregúntele A los médicos Que usted visita Usted va a donde Y un médico Hizo toda una carrera Se sienta donde él Doctor que venga Tengo como un dolorcito Tylenol 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 Eso es lo que Tienen ya Tylenol Porque ese médico Le enseñaron La técnica De la medicina Pero le enseñaron La cosa Que más contrarresta El amor La ley Le enseñaron Las leyes Que en Canadá Si él llega a hacer algo Lo van a demandar Entonces él solo se cuida Tylenol Es mejor que usted demuera Que a mí me demanden No se parece a los médicos De nuestros países Que era un tipo Que buscaba No, hágale por aquí Y le buscaba la vaina A ver cómo sanaba la persona Aquí no están ocupados En sanarlo a usted Están ocupados Están interesados Que usted salga de allí Y no vaya a demandar Y siga tomando Tylenol Y si el Tylenol No le sirve Pues le mandamos algo Que usted esté deprimido Aquí es una cosa rarísima Usted va moqueando Doctor Se está deprimido Y entonces usted le dice Doctor yo no estoy deprimido Yo soy cristiano Una de las muestras De la depresión Es que la niega Usted que está más deprimido todavía Y lo pone a tomar pepa Y usted le quita la depresión Llega a la iglesia El domingo así Ay pastor Fuera depresión Todo trabajo Porque esa doctora Ese doctor no lo ama a usted Ama la plata Que el gobierno le va a dar Por la consulta suya Que por una hora Le pagan 15 Por 15 minutos Le pagan una hora a ella Todo profesional Sin amor Se vuelve mezquino En lo que sabe Igual es En el cristianismo Una persona que conoce Biblia Que sabe teología Y no ama Es mezquino Es dañino Quiere salirse rápido De la gente Con palabras Que aparentemente Son respuestas espirituales Que no traen voluntad de Dios Frases como Vaya ore La Biblia dice esto Con una palabra seca Que no representa Ningún rema Para la persona Dice además Dentro de estas De esta preminencia Del amor De estas virtudes Que se deterioran Sin el amor Dice que si yo tuviera La fe Y note lo que dice La fe de tal forma Que trasladase Los montes Allí Pablo Está haciendo alusión A la enseñanza Del Señor Jesús Que dice Que yo con un grano De mostaza de fe Yo puedo trasladar El monte Y aparece Pablo Guiado por el Espíritu Y dice Si usted tiene la fe Que Jesús anunció Para trasladar montes Y usted no tiene amor Usted no sirve para nada Una persona con fe Y sin amor Es un milagrero Inútil En la parte espiritual Y de eso está lleno Los púlpitos cristianos Gente con fe Para hacer milagros Y llenar coliseos Y andan con dos o tres mujeres ¿De qué les sirve? Es un milagrero Eso no es Eso no son milagros de fe Eso no es la fe de Dios La fe de Dios Transmite un milagro Para poder contrarrestar El poder del mar Y poder testificar De la realidad del Dios Que quiere enderezar La vida del hombre Así que por eso No podemos Engañarnos Porque una persona Haga milagros Jesús dijo Que en el posterior tiempo Llegaré el Señor En tu nombre Hicimos milagros Y Jesús dirá Nunca os conocí Es decir Nunca conociste mi amor Tú no sabes Quién soy yo Tú usaste El misterio poderoso De una palabra dada Con la fe De poder creerlo Y empeñaste Mi palabra En una tercera persona Y esa tercera persona Creyó que yo lo podía hacer Y yo sané Esa persona Pero tú No sé quién eres Porque no hiciste Ese milagro Supuesto por amor Lo hiciste Tal vez para que Tu nombre creciera Para que te dieran dinero Porque a veces Hacen los milagros Y después están recogiendo Las ofrendas Pastor le ha tocado ¿No? Después recogen Las ofrendas Como cobrando Por el milagrito Diga conmigo Ayayay por favor Ahora Las dos últimas partes De este texto Me llaman la atención Dice Si yo repartiese Mis bienes Para dar de comer A los pobres Es decir Si yo tengo La generosidad Compasiva Por alguien Y no tengo amor Estoy movido Por lástima Y la lástima No es fruto Del espíritu Si Jesús Hubiera sentido Lástima Por la gente No hubiera ido A la cruz Le hubiera abierto Una casa Para las viudas Para ayudarles De comer El amor Es lo que hace Que el sentimiento De compasión No se convierte En lástima Porque el amor Enfoca Ese sentimiento De dolor Por los faltantes Hacia la voluntad De Dios Y cuando actúo Ayudando a alguien Sin la guianza Perfecta del espíritu Sin amor La carta A los hebreos Habla del arrepentimiento De obras muertas Que son las obras muertas Las obras buenas Que yo hago Y que salieron muertas Porque salieron Sin verdadero amor Hay gente Que le da de comer Al hambriento Pero se lo saca en cara Eso no es amor Y le están dando De comer al hambriento Hay gente Que ayuda A una persona Necesitada Y se lo restregan Por encima Toda la vida Eso no es amor El que ama Verdaderamente Entrega y da Y se olvida Porque sabe Que la persona Que está al frente No es su objetivo Es simplemente Un medio Allí está Dios va a usarme Para eso Pero mi nivel De compromiso Es con Dios Porque hay un amor Genuino A mí me da A veces Mire Conozco una iglesia En los Estados Unidos Digo la conozco Porque estaba Predicando allí Donde Tienen iglesia Es una iglesia Muy grande Muy rica Y tienen iglesia hispana Y sabe que es la iglesia Hispana para ellos Es como un campo De acción social Para ayudar A los indiecitos Centroamericanos Pero tenemos iglesia hispana No tienen iglesia hispana Están ayudando El que tiene iglesia hispana Es el pobre pastor Que está matando Con los centroamericanos Que hay metidos Eso es amor No, eso no es amor Eso es una ayuda social La iglesia no puede abrirse Porque hay unos pobres centroamericanos Que no tienen donde reunirse Vamos a darles comida Dejarlos meter aquí Eso es una obra de caridad Pero el verdadero amor Es salvar a los hispanos Invertir la fe Invertir toda una iglesia Para salvar esa etnia ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No estoy diciendo Que no hay que ayudar Hay que ayudar Pero con amor Sin amor Muchas veces Eso es una gran disculpa Y voy a hablar Más claro todavía Muchos de los trabajos Misioneros Que se hicieron De Norteamérica Hacia Latinoamérica No fueron otra cosa Que acciones de caridad Para poder sacar plata En los Estados Unidos Para mantener A un gran misionero Digo muchos Muchos No todos Otros fueron muy buenos Misioneros Pero la mayoría Se iban a vivir Aquí venían En las iglesias De acá Pedían plata Y daban una vuelta Por todo el país Recogían todo el dinero Y se iban para nuestros países A abrir iglesias Le ayudaban al pastor Para abrir una Una casucha Y pobre Y ellos iban a ir Al mejor barrio Con el carro del año Así eran los misioneros Con todo respeto Digo algunos Hay otros Hay otros que yo sé Que entregaron su vida Por muchos países Yo los yo sé Puedo dar nombres Pero otros Que eran unos figurines Ahí Tenían el pastor Como un mentecato Ahí que los ponían A llevar maletín Cuando yo salí De cierta misión Vino un americano Y me dijo Yo quiero que tú seas Mico pastor Y clarito Le dije No me gusta cargar Maletas menos de gringos Le dije de una vez Porque yo sabía Que lo que quería Era convertirme En su cargamaleta Yo no vine a cargar La maleta a nadie Yo vine a predicar a Dios Y le cargo la maleta A quien me da la bendición De Dios A mi papá Estamos de acuerdo Pero no a cualquier gringo Para que me dé dólares Porque no es por dólares Es por amor a Cristo Estamos de acuerdo Y el último El más cruel de todos Dice Que si yo soy capaz De entregar mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve ¿Cuál es la diferencia Entre alguien Que entrega su cuerpo Para ser sacrificado En amor Y el que no le entrega El que le entrega En amor Es un mártir Del evangelio El que le entrega Sin amor Es un suicida Que es muy diferente Yo puedo entregar Mi vida Y matenme por Cristo Si no tengo amor Si lo estoy haciendo Por mera vanidad humana Impulsado Por las fuerzas Religiosas Que hay en mi corazón Sin un amor genuino Soy apenas Un suicida Religioso Como son muchos musulmanes El amor El amor es la base De la iglesia Sin amor No hay iglesia Puede montar Un edificio Puede traer predicadores Puede montarle música Móntele luces Haga lo que quiera Que si no hay amor Eso es un club religioso Malsano y dañino Dañino A veces más dañino Que el mismo mundo De pecado Porque en el mundo De pecado Usted tiene la esperanza De que con el evangelio Cambia lo salven Mientras que en un club religioso Usted cree que ya está En el cielo Y de ahí Hay un tobogán Que lo lleva Pero al infierno Por eso Si somos una iglesia Tenemos que amarnos Ahora Estoy hablando de amar No estoy hablando De mimarnos El patón no me miró El hermano Lucrecio Me miró Y no me saludó Adecuadamente Me dijo Hi Y él siempre me daba Un beso Le falta amor Tal vez al hermano Lucrecio Le falta amor Pero a usted le falta madurar Porque el amor No es salamería El amor es una actividad De respeto profundo A la obra de Dios En el otro Y a veces uno quisiera Tener La posibilidad De estar al tanto De todos Todos Pero no se puede Pero lo importante Es que todos Comencemos a amarnos Para que alguien De parte de Jesús Te ame En el momento requerido A todos Pero que yo necesito Un abrazo De mi papá Espiritual Que es usted Haga lo que dice La Biblia Es que es fácil Ahí está en la escritura ¿Está alguno enfermo Entre vosotros? ¿Qué dice que debe hacer? Llame En la nueva versión Que vamos a sacar Versión moderna De Rubén Darío Quijano Dice llame Ponga un text message Ponga un curso por internet Mande por Facebook Haga señales de humo Haga cualquier cosa Pero hay mucho para hacer Para avisar Usted no fue Y no que usted mandó A alguien Bueno yo no pude Porque estaba haciendo Otra cosa Teniendo a otro Más grave que vos Pero fue otro A curarte Porque es de parte De Dios que va Estamos de acuerdo Pero necesitamos Amarnos Si no nos amamos Apague y vámonos Que estamos perdiendo tiempo Y se lo digo Con toda claridad Ya a la edad que yo tengo Que no son muchos Pero no son pocos Tampoco No estoy para votar corriente Estamos para ser El reino de los cielos Levantar un ejército Que ame Lo que Dios ama Y para amar Lo que Dios ama Hay que aborrecer Lo que Dios aborrece El tema de hoy Las cuerdas de amor Lección número 7 El amor en la iglesia Si no nos amamos Damos lástima al cielo Y le producimos risa Al infierno Pero si nos amamos Que el infierno corra Porque nuestro amor Va a salvar almas Y que se preparen Las nuevas generaciones Porque Dios Nos va a respaldar Dios respalda Al que ama Porque viene de parte de Él ¿Cuánto dijeron amén? Te invito para que esté de pie Y le pidamos al Señor Una bendición Fuerte esta tarde Colóquese de pie Colóquese de pie ¿Cuánto desean Darle rienda suelta A ese amor Que ha sido derramado? Aprender a amar No, no de No de palabras Sino de acción Dice la Biblia Amar de palabras Es fácil Un muchacho Le dice a una muchacha Te querré toda la vida Te bajo la luna El sol Yo por ti Ya, ya, ya Demuéstralo 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 Y conversamos El amor Tiene que ser acciones claras ¿Cuánto están dispuestos hoy A decirle Señor Yo quiero ser Un instrumento De tu amor? Esperamos que este tema Haya sido de bendición Para tu vida Visítanos En www.rdqministry.org Somos RDQ Ministry CDR per Cup Software Enf Nar Emer EP Power In